Buenas gente, soy Josep y nos encontramos en un nuevo vídeo de Captain Tsubasa Rise of New Champions y en esta ocasión nos encontramos con una filtración que ha dado Nintenderos un canal de Twitter y de YouTube muy buenos de Nintendo ya que el Captain Tsubasa Rise of New Champions está en Nintendo Switch, da la información y seguramente sea veraz ya que mañana sale la Shonen Jam de los tres primeros DLCs que saldrán en un mes, más o menos supongo no he visto fecha pero dijeron a final de 2020 y son Levin, el jugador sueco, Espadas, el portero mexicano y Bunak, la muralla tailandesa fuimos certeros cuando hicimos la predicción del DLC y estos tres los hicimos es decir chicos que os voy a dejar el enlace del tuit de Nintenderos en comentarios para que veáis y seguramente mañana tendremos imágenes oficiales cuando se filtre la Shonen con los capítulos de One Piece etc y veremos la fecha supongo y las imágenes es decir que los tres DLCs son Levin, Espadas y Bunak venga chicos nos vemos pronto en el viernes de Bugasa con Yago VG, juega sobrado espero que con mi colega Brando, tío no puedes fallar, además de jugar y nada y espero que cuando saquen las diapositivas en buena calidad pues la voy a compartir hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.